Se han detenido las balotas. El número ganador de la tarde de hoy, 73.25. Repito, 73.25 en la primera balota el 7, en la segunda balota el 3, en la tercera balota el 2 y en la última balota el número 5. 73.25 el número ganador de la tarde de hoy. Muchas felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. No se preocupe, esta noche hay una nueva oportunidad de ganar. Y recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. Gracias.